¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Echame, Rodrigo! ¡Echame, Rodrigo! ¡Ven, caballi! ¡Echale, Marcos! ¡Echale, Marcos! ¡Paciáse, paciáse! ¡Fuato, repito, como amigos! ¡Ai lo están viendo! ¡Ven, amigos de caballo! ¡Ven, dale! ¡Arnato, hijo de la que no quiso bailar! ¡Ánimo, Marcos! ¡Y esta fuente es de ejemplar! ¡El de la Donatría, José Santos! ¡El portugués, a lo poco distraído! ¡Más viendo, tiendas a la Marcos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Argos, Colorado! ¡Échale, Rodrigo! ¡Échale, Rodrigo! ¡Y éndasela! ¡Amárrele! ¡Amárrele vueltas a la casa! ¡Vamos esperando! ¡Ándale, Rocito! ¡Ándale, Rocito, Rodrigo! ¡Vamos a esperar a lo que sucediera! ¡No alcanzo a pegar ese lazo! ¡Pero alcanzo a pegar ese lazo! ¡Pero alcanzo a pegar ese lazo! ¡Vamos esperando! ¡Ojo! ¡Saltando para el lazo! ¡En! ¡Y vamos esperando que le quede nuestro lazo camisero! ¡Échale, Coloro! ¡Échale, Coloro! ¡Échale, Coloro! ¡Échale... ¡Pero caramela! para no dejar solo a los de caballo y adornarles la jugada porque este es lo que les da a ellos un buen mazo por el fuego, asombrarles con un mundial y a su viento merigueros, alta merigueros alcanza a caer explotados a mi, alcanza a caer explotados a mi anda mal el aso, vuelven a soltar el aso ánimo, ánimo ánimo, ánimo dale, úno enceres, Следos de Cataluña, ¡bora! ур bueeno, úno vino, venga en el dueño háblense, abríquense, cordíquense Carol mismo, a la ventra de cociano se lo quieren vender el cruzadizo ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!